Bueno, en principio nos llamaron nosotros para un asesoramiento, o sea, para tener en cuenta lo que sería la parte del estudiantado, que es hacia donde va dirigido el curso. Estos cursos surgieron para poder, más que todo, enseñar de una manera distinta a la que se está habitualmente acostumbrada. ¿Qué es lo que pasa? Estos cursos uno los puede hacer de la manera que uno lo va manejando en los tiempos. Eso es lo más importante y es lo más innovador, creo yo, en parte de los cursos. Los cursos son dos obligatorios y después son cuatro optativos. Uno para obtener la certificación en el analítico. Lo que tiene que hacer es los dos cursos obligatorios y dos cursos optativos, cualquiera de los otros cuatro que elija. Por cada curso que se elija, se va a tener un certificado individual, pero, como te digo, a la hora de completar los cuatro cursos, ahí se va a tener un certificado en el analítico. ¿Y de qué se tratan estos cursos? Estos cursos son, como te lo dices, son cursos de TICS, de la tecnología, información y comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Hay que, ante la problemática de ver que hacía falta mucha información sobre esto y que, además de eso, de la información, que haya una representación y un aval de que se tiene conocimiento sobre eso, se decían hacer estos cursos. Estos cursos son muy relacionados, por ejemplo, a la tecnología, la tecnología, lo que sería el CIDI, el ciudadano digital, las huellas, el correcto funcionamiento y ético de la web y de la información y de los datos. Después hay cursos optativos, por ejemplo, de multimedia, como hacer contenido multimedia, otros de texto, otros de planilla de cálculo, y había el otro cuarto optativo, era de manejo estudio virtual. Entonces uno se puede ir organizándose cómo estudiar virtualmente y cómo se puede manejar uno más de forma autodidacta, por decirlo así. Esta propuesta de formación está organizada y articulada por varias dependencias de la universidad que brindan su aval. Exactamente, son cuatro. Por un lado estamos nosotros Federación Universitaria, después el Centro IRC, la Secretaría de Planeamiento y la Secretaría Académica. ¿Y cómo pueden hacer los estudiantes para inscribirse y participar? Bueno, para inscribirse tenemos nosotros en nuestra cuenta de Instagram los links para hacerlo. Eso es cuestión de copiarlo y pegarlo o escribirlo manualmente porque es un link bastante sencillo de escribir. Esa es la única forma que se pueden inscribir a través de Evelia. Está bueno que aprovechen esta propuesta, no solamente para sumar conocimientos, sino también para sumar una certificación al currículum. Claro, eso es fundamental, es una de las cuestiones principales también que nos motivó para hacerlo, porque hay mucha gente que puede hacer tranquilamente los cursos, es decir, hacer las evaluaciones pero sin necesidad de cursar las cosas porque el conocimiento ya los tiene. Entonces es una forma de tener el aval sin necesidad de cursar y de absorber de vuelta todo el contenido que ya lo sabe.